...de los clubes del fútbol ecuatoriano. General, ¿estamos listos? A ver. Muchas gracias a todos ustedes. Primero un saludo de quienes tuvimos la posibilidad de reunirnos por segunda ocasión aquí en Guayaquil para seguir tratando temas de tanta importancia como es la creación de la Liga de Fútbol Profesional. Hemos conocido con un poco más de profundidad el tema del contrato entre la federación y Fútbol TV y hemos tratado también ciertos temas con la asesoría de la Liga de Fútbol Profesional Española y hemos decidido por unanimidad los 22 clubes que estuvimos presentes más consultados también telefónicamente Santa Rita y Universidad Católica que por asuntos de diferente naturaleza no pudieron estar aquí pero este comunicado representa la unanimidad de los equipos de la Serie A y de la Serie B del fútbol ecuatoriano. Señor ingeniero, Carlos Villasís Hidalgo presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en su despacho de nuestras consideraciones. Quienes suscribimos la presente, presidentes o delegados de los 24 clubes que intervienen en el campeonato ecuatoriano de fútbol, titulares de los derechos audiovisuales del torneo, nos dirigimos a usted para ratificar nuestro apoyo al contrato celebrado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol con la empresa Gold TV y en aras de que la afición ecuatoriana no se vea privada de poder ver los partidos por televisión, mientras las autoridades judiciales resuelven los procesos a ellas sometidos, solicitamos a usted se gestione, se transmitan todos los partidos de la primera fecha de la Serie A y al menos dos de ellos sean transmitidos por señal abierta de televisión. Naturalmente somos respetuosos de las decisiones que las distintas autoridades tomen en derecho dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Firman la comunicación representantes clubes de la Serie A y representantes de los clubes de la Serie B. Este es el comunicado para la hinchada del fútbol ecuatoriano que sepa que este domingo, este fin de semana, tendrá señal de todos los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol. Muchas gracias. Perfecto, ahí estaba el general Tito Manjarré en representación de los clubes agremiados en el fútbol ecuatoriano. Esa es la resolución.